¡Ahora es la revancha! ¿Vamos como ahorita, Alejandro? ¡Venga! ¡Sí! ¡Listo! Voy a cambiar de robot. Ahora voy a hacer un Nitro. Yo cambié también. Podemos escoger Nitro, Titán... Venga, pues yo, Titán. Hay tres modelos de robots. Titán, Nitro y Viper. Vale, perfecto. Y también equipamiento. Sí, yo lo he modificado un poquito. ¡Oh! Esos grandes. ¡Joder! ¡Qué pedazo de brazos, efectivamente! Venga, esta vez yo me voy a quedar más en la portería para que se pueda ver una visión más amplia del campo de juego. Y Rafa, veintitrés. ¡Ahí va! Debería ser el atacante. ¡Fijaros que sepa! ¡Uy, qué salvada! Y... Aún así, es difícil mantener la vista quieta en una posición. Espero que no maree mucho el ver el vídeo porque jugar no marea nada. Ninguno de los cuatro nos estamos mareando. La verdad es que no. Nada, nada, nada. No estás quieto. No da. Eh... marea. ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Sí! ¡Muy bien, Alejandro! ¡Andé! ¡Vamos allá! Sí. Me voy a la portería de nuevo. Como veis, los puños se pueden lanzar y guiarlos. Tirando las muñecas se pueden guiar. Y veréis que en la portería hay una grande y encima una pequeñita. Si marcas arriba, pues cuenta más. Sí. En la pequeñita vale más. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Vamos! ¡Sí! Por cierto, el rendimiento con... Bueno, que conste que están jugando casi dos contra uno porque yo estoy aquí de casi más recomendable. Bueno, sí, es cierto. Tengo que poner una excusa. El rendimiento con Nitro me va peor. Sí. Yo también estoy notando con el robot Nitro que voy más con algún parón. Sí. Me ha adelantado una posición. Bien, bien, bien. Vamos bien. Vamos allá. Venga, llevo el balón a la portería contraria. ¡No, no, no! ¡Venga, Rafa! ¡Venga, Rafa! ¡Venga, Rafa! ¡Sí! Bien salvado. Los puños llegan hasta el otro lado del campo, ¿eh? Sí, sí. Van donde tú quieras. Como misiles. Claro, cuando están muy lejos, pues ya es más difícil apuntar al balón. Claro. Fijaros que es grande. Luego, no sé si veis, al fondo alguien ha cogido un power up. ¡Uy! Hay potenciadores. ¡Venga, venga, venga! Ahí, ahí. Nos faltaba un tercer jugador ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Que se acerca, que se acerca el balón a la portería. A ver si la saco. Nos quedan 55 segundos de partido. Bien, 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 bien. He puesto partidos a tres minutos. Venga, a ver si consigo sacar este balón de nuestra portería. Venga, venga, venga. ¿Dónde está el balón? Lo tengo. ¿Qué pasó? Venga, 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 venga. Ah, se ha matado con el power up. Está, está. Está disparado. En la portería contraria. Rafa, ¿dónde estás? Acá. No, 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 no. Eso. Salvado. Si coges un power up y cargas el disparo, puedes cargarte a un rival y lo paralizas en unos segundos. Ajá. Y en ese momento puede cambiar de... Venga, que voy a meter el gol yo a este paso desde la portería. Nueve segundos. Nueve segundos. Si vamos perdiendo 2-0, no puede ser. Ay. Uno. Pero... Bien, Johan. Bien, bien, Alejandro. Aunque no me gusta jugar con Nitro. Más lento.